si antes estuvieron enfrentados ahora parece ser que las marcadas diferencias quedaron de lado fuerza popular y peru libre decidieron ir de la mano como una de las listas que posiblemente buscará hacerse con la conducción de la nueva mesa directiva del congreso de la república el reemplazo de la que viene siendo comandada por jose williams la alianza de ambas agrupaciones políticas ha dado paso a la polémica y ha traído a la memoria la vez que keiko fujimori acusó de fraude electoral al partido liderado por el exgobernador bladimir serrón tras la victoria de pedro castillo en la segunda vuelta de 2021 y otros serios cuestionamientos lanzados por personajes de su partido las diferencias entre keiko fujimori y bladimir serrón por otros temas también han sido notorias en las redes sociales en agosto de 2021 el secretario general de peru libre expresó su respaldo a que el bladimir montesinos es asesor de alberto fujimori sea trasladado a un penal común en respuesta al fundador del partido del lápiz keiko tuiteó rechazo este cruel y vil chantaje político de un personaje que quiere usar a su padre como reina mover alberto fujimori en su muy delicado estado de salud sería simplemente un homicidio denunció públicamente ese perverso juego de peru libre en el que no va a caer estas fueron sus declaraciones bladimir serrón y que que fue mori se han enfrentado más de una vez a través de sus redes sociales dejando notar la diferencia de pensamientos que mantenían esas diferencias entre las agrupaciones no eran exclusivas de keiko fujimori y bladimir serrón en enero de ese año en medio del pico de la convulsión social vivida en el perú patricia juárez congresista de fuerza popular aseguró que la izquierda está destrozando este país estas fueron sus declaraciones ahora el panorama parece haber cambiado para fuerza popular y peru libre ambos movimientos políticos irán en una misma lista que es integrada por los congresistas alejandro soto hernando guerra garcía walder mancerrón y roseli amuros a fines de junio el vocero de peru libre flavio cruz deslizó que era prácticamente imposible que tengan una alianza con fuerza popular para ir por la mesa directiva sin embargo esa situación cambió en las últimas horas al interior del partido del lápiz algunos integrantes no han visto con buenos ojos esta unión con el partido de keiko fujimori por lo que no sólo hay dudas en que voten en bloc sino que la situación escaló al punto que se han presentado renuncias jaime quito alex flores y el fredo pariona caras representativas de la bancada de izquierda han sido los primeros en remitir oficios al vocero flavio cruz comunicando su salida de la agrupación parlamentaria liderada por vladimir serrón